Ahí se llama, ya De un taller, junto a mí con Pipa Deseamos explicarte, hip hop identifica Es más que arte, no venimos a desafiarte Ni menos a entregarte consejos pa' ser rapero Pero si seremos sinceros en transmitir Que podemos educar y educarnos al escribir Crecemos, al reunirnos, compartir y oír Samplea, pero también deletrea Enseña y aprende como cuando se apedrea Los pacos la pelea El concepto de educación para nosotros Se ejecuta de otra manera No me venga mi hijito con su típica crítica Sin base como vieja caguinera Enfocados en rescatar a los cabros chicos Mostrándole un mundo nuevo sin prejuicios Ni prototipos Y ahí está la labor, en un encuentro educativo Poner la acción y candor Eso es hip hop pa' nosotros broda Manteniendo vivo el gen popular Que en los 70 propuso el cantor Esto no es moda Damas y caballeros, un tema de importancia Hoy estamos creciendo pero a base de ignorancia No nos cuesta nada acercarnos y informarnos Hay miles de talleres en que tratamos de explicarnos De que trata el hip hop, de que es nuestra pasión Nunca ha sido delincuencia, ese es el peor error Nos mantenemos frota en el legado del pequeño Señora la blue test, que nos trata de pasero Pero claro, es más fácil criticarnos Mi compadre ya te sabe de que estoy hablando Cuando no había nada, ni una oportunidad De rimar, de crear, de vivir por el rap Somos gente de esfuerzos que he vagueado en un trayecto Empezando de cero y humildad como concepto Representando siempre los que no tienen voz Somos esa cultura que se llama Hip Hop Hip Hop educación es la condición Un peso a nuestra espalda, un cargo y una acción Hip Hop educación es la condición Un peso a nuestra espalda, un cargo y una acción Esa es la condición y es la primera lección Palabras esenciales que hablan de libre expresión Más que competir es convivir sin dividir Y aprender a combatir en un país injusto e infeliz Dejemos los prejuicios con el orgullo a su lado Ya que esta es nuestra forma de luchar contra el Estado Es una invitación a conocer a los raperos Sumarte a la defensa de nuestros derechos Educate, saquete la venda de los ojos Alzate, para acabar con estos monstruos Creando resistencia organizando desde abajo De la población y con la gente de trabajo Ahí pertenecemos en Coyhaique el corazón Donde el pueblo se unió y al gobierno enfrentó Cansado del abuso de la fuerza policial Hizo temblar al capital cuando movió a la ciudad Y es nuestra labor como actor social Cada día me impregno detectos que permitan mi pensar Libero mi cultura, escupo tu tortura Educa y aprende desafía con actitud siempre la estructura Entendí que el Hip Hop me rescató Me desafió con códigos y jergas Me educó, seguimos firme en esta tarea Firme como el discurso de Salvador cuando dio la pelea Quien no comprenda que el rap es un instrumento Quizás no aprenda jamás lo que represento De nada vale guachito si usted le pone al bombo y caja Pero se está enamorando de quien lo extraja Rescatemos a esta fucking masa Llevamos el compromiso y la responsabilidad En cada parte que demostramos nuestra habilidad Lucho por fortalecer lo que pa' fuera suena Escucho a la sociedad, veo como se envenena Mucho de esto lo comento en un poema Para que lo pueda analizar y estudiar la EMA Tiene sentido si le aplicamos prove educativo Desde lo individual y lo colectivo Reivindicamos el rito, el círculo, el poder de denunciar Desde lo concestatario y lo popular Hip Hop educación es la condición Un peso en nuestra espalda, un cargo y una acción Hip Hop educación es la condición Un peso en nuestra espalda, un cargo y una acción Hip Hop educación es la condición Un peso en nuestra espalda, un cargo y una acción Es muy importante que en este momento haya este tipo de mensaje Porque lo que el sistema hace es bloquearnos, es eliminarnos mentalmente, físicamente a algunos y mentalmente a la mayoría, a los jóvenes, a los niños, a los niños, a los niños metiéndole pura mugre en la cabeza. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que en las poblaciones haya este tipo de gente que te hace pensar, que te grita la verdad? Gracias.